Soy perverso, penetro, tu universo vacío Chupa mi caramelo con sabor a lío Tengo de todo como el mote con huesío Te bateo a la pared como si fueras un membrillo Aparte de palabras que se riman Busco el contrario de lo que estimas ¿Por qué me aburres con la mierda que construyes? ¿Qué tormenta de ideas? No expiro nubes tóxicas de las que huyes Sin esperanza, rapeo en contra de lo que canta este chanta Y no te pongas leso Si la vida es una puta de verdad No le ruegues un beso Mejor que la disfrutes y pagues Controlo el micrófono como Hugo Chávez Del acero tu actitud te pasa chulo Beef contigo, te como casi crudo Marionetas de cartón, te vendo a los cartoneros No me quema nada, en mi club tengo bomberos Un saludo a todos los grafiteros No me quema nada, en mi club tengo un beso No me quema nada, en mi club tengo un beso No me quema nada, en mi club tengo un beso Gracias.